Los resultados de la zafra 2023 en el ingenio del general Milton Fonseca de Copeagri RL en Peñas Blancas en Pérez Celedón no fueron los mejores, pues se tuvo una disminución de un 6.5% pues se lograron unas 245 mil toneladas. Esto ya lo esperaban en la cooperativa, tanto así que desde diciembre del año pasado se aprobó un plan de reactivación de la actividad cañera enfocada en apoyar a sus asociados. Se trata de un subsidio de 150 millones de colones destinados para la preparación de suelos y semillas. Esto viene a beneficiar a unos mil productores que son asociados. La intención principal es pasar de 55 a 85 toneladas por hectárea para la siguiente zafra 2023-2024, mejorando así los indicadores de productividad, lo cual les ha afectado mucho. La cooperativa desde diciembre de 2022 inició un plan de reactivación caña. Se decidió dar un subsidio de 150 millones de colones para preparación de suelos y para semilla. Ese plan ya está caminando, tenemos 400 hectáreas que se están preparando ahorita de la mejor manera. Con productores estamos beneficiando a cerca de mil productores asociados en 370 unidades productivas. Hemos venido caminando con ese plan durante toda esta época seca, con el inicio de las lluvias o las lluvias que ya tenemos, que son buenas para la siembra. Y pues es un plan que queremos indudablemente mejorar los indicadores de productividad, como les decía, pasar de 55 a 85 toneladas por hectárea y con eso disponer de mejor y mucho más materia prima para el próximo año, la próxima zafra. Entonces, eso es un plan que está caminando de reactivación para los productores cañeros y pues indiscutiblemente queremos mayor cantidad de materia prima para los molinos en la próxima zafra, la 23-24. El plan ya camina y se trabaja de lleno en el mismo. Para acceder se tiene que ser asociado. Los productores accesan, nosotros tenemos nóminas de entrega productores, son mil asociados. Este es un programa para asociados. Tenemos mil productores distribuidos en 370 fincas, 370 unidades productivas. Y a todos ellos, con base en el área que tienen, les correspondió un 25% de subsidio en la preparación de suelos y un 40% de disminución en el valor de la semilla de caña que requieren. ¿Es un plan a cuánto plazo? Es este año, es este año. Revisaremos durante este 2023, en diciembre, por ejemplo, si hacemos alguna ampliación, pero eso depende luego de la Gerencia General y Consejo de Administración. El ingenio, el general Milton Fonseca, tiene una capacidad de molienda de 4 mil toneladas métricas de caña por día, unas 180 por hora. Para la zafra que terminó este mismo mes de abril, se realizó una inversión de 1.600 millones de colones en reparaciones en este ingenio, mantenimiento en inversiones de la planta.